www.sdc.com.ar Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, que te manchas entera de agua Salta, a ver Pará, que te te suma, vení Pará 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 Ahí hay aves cruces con colas milagradas y también aquí hay periquitos y pajaritos. Aquí hay un pavo. ¡Habla, pavo! ¿No te voy a hablar? Vamos, aquí hay unas cositas. Aquí hay... Unos pajaritos muy buenos hacia arriba. Y aquí hay otros. Aquí hay unos periquitos como este amarillo y negro. ¡Mirad qué pequeñito! También hay palomas como el caballín. También hay más palomas. En el segundo, los pajaritos periquitos. Y aquí hay otro pavo. Y una gallina. Aquí, en el segundo, hay pavo. Y una gallina lenta. Y la parece cariño de la peluca allí y la han peinado male. ¿Ves? ¿Adió está? Venga, vamos a ver la siguiente senda. Aquí hay periquitos. Sincronización Andrea Oroz hay un poquito de pericutes arriba hay un poco de pericutes arriba la arena hay un poquito hay un poquito también más alo hay patos hola pato hablanos un poco sobre ti cua 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 digo boca hablanos un poco sobre ti a ver cua ay mira que bonitos esos aquí hay otra soca las tortugas las tortugas y por ahí hay una saliendo del agua por ahí hay un pato por ahí hay otro pato por ahí hay unos cojaricos y llegan unos patos de colores platos hay un vaci ce los peces allí hay una salida A su casa. Mira, aquí hay una carrera de patos. Porque uno fue disparado. Mira, aquí hay una carrera de patos. 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 Gracias por ver el video.